Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita Oigo sonar, oigo sonar Como si un ángel con manos de cera por mi ventanita Tocara un madrigal, un madrigal Y linda, y linda, y la Oye que bonito hacerte De mis campanitas de cristal Sonar, sonar, sonar Campanas que dañen para mí Tan dulce canción Reír, reír, reír Lindas campanitas de cristal Que arreglan mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mí, solo para mí Campanitas de cristal Reír, reír, reír Lindas campanitas de cristal Sonar, sonar, sonar Sonar, sonar, sonar Solo para mí, solo para mí Campanitas de cristal Sonar, sonar, sonar Sonar, 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 sonar Sonar, 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 sonar Sonar, sonar, sonar Sonar, sonar, sonar Sonar, 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 sonar Sonar, 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 sonar